¡Muchachos! ¡Ustedes ya saben! Un grupo ha estado buscando y llamando a Irán Bajá por varias semanas. Se reunirán aquí, a 32 kilómetros del sur de Puerto Rico. Las costas están evacuadas. No sabemos de qué son capaces esas bestias. Cargamos con todo el equipo de drones y trófonos. Vamos a la secundaria, nos al agua. Solo falta encontrar la razón de esta maldición. Quiero todas las cámaras salidas encendidas. Aquí, Montero, 0-0. Me repito, quiero todas las cámaras encendidas. Comprendido, 0-0. Solo hablamos y adelantamos a Irán Bajá. Recibido, Malta. 15 minutos. Aquí, Alex. El equipo de vigilancia, sobrevolando el objetivo y descendiendo. Pronto lo adelantaremos. Bien, a la recuadra. Recuerda separar superiores a los drones submarinos. En descenso. Drones submarinos casi preparados. Hay exponos en pantalla. Cargamos. Perfecto, sexy. Cinco dispositivos de la primera sección. Listo. Siete minutos. No hay más. está acercado demasiado señor, el acto está sacando de ese equipo, retirados a distancia segura un solo alentazo de esas bestias y perderemos una anilla con pleno ¿qué pasa? 500 metros para el choque Todo listo, se acaban los horóres, callados. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es, ¿acaso es la maja? ¿Sigue vivo? Tememos tanto de que ese monstruo esté allá abajo, merodeando, que aún no descendemos en busca del cuerpo del templo. La humanidad depositaba todas sus esperanzas en la victoria del supercetazo, buscando el regreso de la normalidad. Es un alástico, que ni aún con la muerte de tormentos como esa serpiente, la normalidad de la que gozábamos será recuperada. Existen más monstruos allá abajo, bestias descubiertas por descubrir. Y nuestro destino parece cada vez más delicado. Pronto, nos sumergiremos otra vez en estas aguas caribeñas y veremos el cadáver de este valiente contrincante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!